Presidente, don Rodrigo, pero a la vez también del gabinete, para ver cómo eran ponderados. Sobre todo aprovechando que al cumplirse un año, hubo cuatro casas encuestadoras que recogieron información. Digamos, ¿qué es lo que tenemos que entender de las encuestas? Y sobre todo que se llaman encuestas de popularidad, de la popularidad del presidente. La popularidad es, digamos, la opinión favorable, digamos, que tiene el ciudadano costarricense. Porque esto también hay que decirlo, las encuestas se aplican a personas mayores de 18 años. Es decir, a electores. Se consulta a electores. Y las cuatro encuestas, y ahí estoy incluyendo, digamos, hay una que es internacional, que mide el rating internacional de los presidentes de América Latina. Y como desde el primer mes en esa casa de encuestas, que es una casa seria de encuestas, muy respetable, que en general no hacen hoy día tanto trabajo para Costa Rica como más bien visión estadística de los gobernantes de América Latina. Han estado como posesionados en ese tema. Ahí, don Rodrigo aparece con un porcentaje alto, pero siempre ha sido difícil, digamos, de alcanzar el 90% de Bukele. Eso, ¿verdad? De Nayib Bukele. Pareciera ser que Nayib Bukele es el que históricamente ha liderado esas encuestas desde que se han hecho. Ningún presidente, y el que más cerca está es Rodrigo, con un 78%, que es de todas formas muy alto. Son tres cuartas partes de la población y un poco más. Es decir, que el grado de gente que no está contenta es un 22%. Vamos a ver, no, sí, un 22%. Un 22%, que es relativamente muy bajo, porque si esa fuera la oposición fragmentada en todos los partidos políticos, uno podría decirse que los partidos políticos en este periodo que lleva, en un año de gobierno que lleva Rodrigo, de ahí han perdido, pero cuantiosa cantidad de simpatizantes, suele decirse. Esa es la palabra adecuada en ciencias políticas y en procesos electorales. Pero de las otras encuestas, la que menor calificación le da es la de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, le da un 61%, que siempre es superior al 54.8%, que es el dato exacto con que Rodrigo ganó las elecciones. Es decir, es un presidente que ha logrado mantener a lo largo de un año un porcentaje muy elevado de la población favorable a su gestión. Y esto, esto habla bien, digamos, el pueblo está satisfecho. Y yo decía, imagínese usted que el electorado costarricense, el pueblo costarricense que votó por Rodrigo, ha aumentado. Ha aumentado, y hay que decir la verdad, a pesar de esta prensa engañosa, mentirosa, que no reconoce, que no reconoce los méritos presidenciales, que no reconoce el trabajo del gabinete, de los ministros, no señala la labor de los ministros, no hay encuestas, no hay entrevistas para los ministros. Solo se toman las noticias, se fragmentan y se tratan de presentar de una manera poco optimista. O por decirlo con las palabras que deben ser, se presentan de manera engañosa. Esa es la palabra adecuada. De manera que yo creo que después de un año de gobierno sí podemos hacer el gran balance. Porque además el estilo, y eso sí lo pude notar en esta gira a Punta Arenas, es un cambio totalmente distinto. Pero ya el presidente, mucho menos enfocado en no solo ir a identificar los problemas de las diferentes regiones del país, que las recorrió todas, va a entregar resultados con las poblaciones, digamos que él asumió compromisos inmediatos. Porque recordemos que la zona de Punta Arenas, sobre todo Punta Arenas centro, el cantón central de Punta Arenas, y sobre todo la parte que está en, no la parte que está en la península, que son tres distritos, Cóano, Lepanto y Paquera, que en realidad esos son distritos de la península de Nicoya. Pero la parte porteña, la punta, ¿verdad? Esa punta donde todos vamos, porque es un sitio turístico, ¿verdad? Está muy afectado por el empobrecimiento de la población, muy afectado por el desempleo, porque ellos mismos, por los sistemas de pesca que han utilizado históricamente, se produce, digamos, la pesca de arrastre produce daños a las otras especies. Entonces, sin embargo, bueno, ahora se está permitiendo ahí de una manera sostenida que se dé ese aprovechamiento. Pero el presidente fue, recibió a los pescadores, y verdad que se nombró, y eso era importante decirlo, se nombró a un ministro de la pesca. Entonces, por primera vez le estamos dando importancia al mar. Por primera vez el presidente se ocupa de los molusqueros, que son sobre todo los que sacan estas especies, moluscos, como la chucheca y todo esto, que hay que irlos a buscar a los esteros. Son zonas muy fangosas, ¿verdad? Es un trabajo muy delicado. Y entonces, el gobierno los ha estado apoyando, los ha estado estimulando, y ahora les dio algo que era fundamental para ellos, el derecho a los servicios de salud, el derecho a formar parte de los trabajadores de la caja costarricense del Seguro Social. Eso la gente quedó muy agradecida. Estaban realmente altamente satisfechos. El presidente ha estado trabajando mucho, digamos, la zona de Punta Arenas, al punto de que la municipalidad de Punta Arenas lo designa como el mariscal de los carnavales, tres, cuatro años sin realizar carnavales. Este año lo han podido realizar y, bueno, alguna afluencia de turismo hubo con respecto, bueno, a los años en que no se dio la actividad. Y entonces ha tenido una actividad intensa, una actividad intensa. De igual manera está trabajando el Caribe, de igual manera está trabajando la zona norte de San Carlos, los chiles, Upala, y también el sur-sur, ¿verdad? Este Golfito, Ciudad Neili, Llanonito, toda esa zona, digamos, hay un trabajo intenso. De manera que es muy importante y las encuestas lo que reflejan es que el grado de admisibilidad es bastante elevado para el presidente de la República, lo cual nos alegra muchísimo.